Pero obviamente si vas a buscar a alguien, sí. Además, cuando juegas así, no necesitas ni siquiera, casi ni totem. Pero bueno. Bueno. Aquí en su build, ¿no? Yo le pongo familia, y también el premado. No, lo peor del caso, te pones familia, mientras yo traigo post-tratamiento. Yo puedo verlos a todos, aunque no estés colgado. Ajá. Pero el post-tratamiento, cuando a mí se me activa, ¿a todos se nos activa? ¿Y te vemos a ti? ¿O solamente es con uno a más? No, o sea, tú me curas o yo te curo, y se activa para los dos. Y tú me puedes ver a mí, y yo te puedo ver a ti. Si entonces yo curo a alguien más, también se le activa a él. Ah, bien. Y pues si termino curando a todos, antes de que me cuelguen, todos me pueden ver a mí. Todos entre todos, como si fueran familia. No, entre ustedes no se pueden ver. O sea, quiero decir, sí, sí, por eso. Todos entre todos, quiero decir que tú nos veas a todos, a todos nosotros. Sí. Todos los que hacemos. Muy bien, y otra vez, Sara. Hola, Sara. Uy, y se va a salir volando, Sara. Ya vino por su van. Nah, pobrecito. Esas son Saritas. Tiene la escuela. Bueno, sabemos que no es la del aro. Por lo menos. Ahí viene. No, no, no. No, no, no. Es una pájara, güey. No, 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 no. Sí. No, carajo. ¿Quién es? Una pájara sola. Ah. Y se fue, y se fue directamente con un cáncer. Lo encontré de frente. Yo respiré cuando escuché el radio de terror. Repiré y casi quedó. Vas a jugar a el de bolitas. Eh, mañana, Sara. Y mañana lo voy a jugar. Mañana con el... Sí, pero se va contigo. Me no cuido porque me falló dos. Me falló dos. Que esté ahí abajo, güey. Y es que, güey, yo le involucro aquí abajo. Cuidado, cuidado. Viene, viene. Ah, me lo llevo, me lo llevo. Levántalo. Uy, sí. Este sale. Mañana con el Garting voy a darle las bolitas. O hay más gente, imagino, pues, ahí. Vamos a ver si viene a recoger. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Viene, 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 viene. ¿Te dejo? No mames. No importa, ya no te cuelga, güey. Ya no te cuelga. No, es cierto, ya no me cuelga, ya no alcanza a nada. Ya no te cuelga, güey. Anda, a tu casa. Uy, lo bueno que no me guste. Ay, no, 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 mal pa' vida. Ay, yo no te quise tirar el palet, fue mi equipo, güey. ¿Mi equipo? Si, ¿qué nada? Ay, yo no te cuelga. Mira, te vengo del free fire. Viene a hacer free fire y todos. Estoy en 80 Están rushando Ya terminé Y ahora pico otro No, yo estoy haciendo motor Sácalo, sacalo ¿Cómo te bajaron de una? ¿Estaba herido, güey? Hola, Sari, creo que eres tú Sí, es Sari Bueno, Sari, mañana le voy a dar las canicas No me dejan hacer el motor Se fue por ti, Khan Se fue por ti Voy por Apoca Es que la tengo bien loca, güey Sí, sí, sí ¿Cómo caíste? Ya se da cuenta que no sé por qué tiene chungo y me quedé atorado Y otras cosas Ya, subete a la lori No, mira, él lo trae acá Ninja Super agente No, apuente, apuente, apuente Yo estoy cerca Está con ustedes, ¿no? Para sacar acá No, no, está aquí No, está cerca de él, sí Que se vaya, que se vaya, aléjense Ya pueden bajarlo, ya pueden bajarlo Bueno, vete a la casa de este, Khan Pero vamos acá A ver acá Solo para acá, solo para acá Sí, sí, sí A ver si no viene la flaca, ¿no? ¿Qué? 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 Hay que curarla, hay que curarla Me gusta mi botiquín, a ver Mmm, papitas Bueno, antes de hacer un motor que está para acá, para el medio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, yo lo sigo Hola, mi triplei, ¿cómo estás? Bienvenido Ah, pero, ¿de tres? Sí, sí, es de tres ¿No debe tener uno más avanzado? ¿Quién? ¿Quién a uno allá? ¿Para qué hacer este? Porque, mira, queda uno allá Sí, porque luego vamos a dejar los seis y seis juntos Ajá ¡Mierdoles! Eso del gancho ¿Te llega hasta aquí? En serio Estamos re lejos Ay, me pasaron los pajaritos por el lado Sí, por ahí, por ahí Ok, Ica Igual Si pasaron cerca de ti, no te puedes ocultar porque le revela dónde estás No, no, mira Hola, Tismón ¿Cómo estás? Bienvenido No te preocupes ¿Tú piensas un tierdoso? Aquí, aquí, aquí Porque ya es mi segundo cuelga, güey ¿Cómo? ¿Qué es lo de Tismón? ¿Kan? Ah, bueno ¿Cómo preguntar por qué estás un tierdoso? Va tirá el pájaro para allá Ok, ok, ok Vámonos entonces Sí, aquí, aquí, aquí Ah, ok Va a tirar, va a tirar, va a tirar No, lo quito, lo quito Pero está para allá buscándolo Está buscándolo Está buscándolo, está buscándolo a ustedes A Poca Cuiden por el medio Está buscándolo, estoy haciendo el motor Otra vez Ya estoy rodeando la escuelita Ya, mira, le queda un motor allá Acerca de la escuela Le queda este que estoy haciendo Y el del esquino O sea, le quedan tres motores Aquí en el medio ¿Cómo has estado? No puede ser Ok Un poquito cuesta Ah, sí Amor, te estoy viendo acá Lo doy a Poca Lo doy a Poca Vete a Poca Vete A ver si viene conmigo No, no, déjame, déjame Bueno No, no viene No, no me quiso No, no No, no Voy a ver si viene por mí No Me miró a mí Me miró a mí Me miró a mí Bueno ¿Me perdió? No No, no, me perdió No, me perdió Sí, pero me perdió Pero no me perdió Llévatela A ver si puedo reparar El gen que todos tienen Dale, dale, dale Vamos, coño Vamos, coño Ah, miércoles Esta vez se ve si que jode todo A ver si no te cuelgue Sí, pero te sé que el gancho En cuanto te cuelgue Yo no le puedo agarrar Suéltelo, suéltelo, suéltelo Ah, pero igual le explota Sí, 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 sí Pero no te crees No, cuidado, cuidado No, cuidado, se va para allá Me salgo de moto Te voy a sacar, te voy a sacar Oh, quién va Quién va, quién va Quién va, quién va por Pixi No, tú, tú Ok, ok, ok Estoy cerca entonces Ay, ya estoy yendo yo No, 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 no Váyas, no vayas Él ya está cerca Y ella está cerca de ti Me la encontré de frente No, no, no No, no ¿Me dejó? ¿Me dejó? ¿Me dejó? No, cuál te dejó Ahí va detrás de ti Ah, miércoles Ya me cargó la chica No, que ahí va cerca De una pared Debe caer en el chavo El motor de acá Voy a ir Voy a ir Aquí, aquí, aquí Ahí va a terminar Está por el medio Aquí, aquí Vamos, vamos Bien ¿Lo soltamos? No, no, no No, no, no ¿Lo salvé? No, no Lo salvó, lo salvó Pero ya déjame Cabrona Vete, vete Métete a la escuela Acá Lo atrás tuyo Ay, no me quiere Te quiere a ti No, ni a mí Voy a intentar Meterme otra vez Ya quedándolo ¡Pájaro! Tíraselo, tíraselo 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 Ay, no No Estoy para poco, estoy para poco de allí. Espérame, cúlame, cúlame. Espera, mamá. Ay, no puedo. No podía por el gancho. No me dejaba. Ven, 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 ven. Bueno, el que se murió fue yo. No, mamá. Ya estoy muerto, ya estoy muerto. No, no, estoy muy cerca. No, no, agarra el golpe. Estoy muy cerca. Trate, trate, trate acá. Oh, ay, bueno, ya. Pensé, me confundí. Es que estaba el otro ya, ni más. Vamos. Bueno, quería un poquito ayudarlo. Lo ponemos. Difícil. A tu poder, Vixio, voy yo. Ya voy, ya voy, tengo tiempo. Cabrón. Se me apagó la bendición. Ay, casi me suelto. Era mi bendición. Ay. 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 Bueno. Yo pensé que Cam iba a morir. Ay. Mi amor, paña. Me voy a la escuela, me voy a la escuela porque va a venir seguro aquí. Sí, vene conmigo, vene conmigo. No, 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 pero no te dejes ver. Justo venía por aquí, güey, y se regresó. Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Ya me está, para que pincín culero. Ay, no tengo para poner totems ¿Dónde estás, Fon? Una escuela, pero mejor repara, repara Si puedes, repara ¿Te acuerdas dónde estaba el yen que estábamos reparando? ¿Dónde me chingaron? Vente, güey, aquí te ocurre Ok Venga, el yen ya está al 50 Está con Pixi Me perdió, no me perdí Ah, ok, ok, ok Me perdió Es que, güey, la dejaste atrás de mí, güey Está acá, está acá, está buscando Te dejó, Khan, te dejó Me está buscando, me está buscando Se fue, se fue, se fue, ahora sí Ahora se ve bien, güey Basta la escuela, para allá, para cerca, para allá En el medio, me está haciendo el motor que explotó, ¿eh? No me vio Te agarraste mi linterna, Fon Sí Yo no la agarré Para que andaba en persecución Pero yo ni me agarré Dice, milagro que no te ha dado la... Hasta ahora no, este 8 Pero quién sabe después Por eso todavía sigo jugando No, no, 8 A veces va bien, a veces va mal No se va a arreglar eso Fyxi, vete yendo a una puerta Ya estoy para terminar ¿De aquí? De aquí Mam, mía ¿Qué tal es prudente? No, tienes recuerdo, o me Tienes que abrir el phone Amor, este, tienes que abrir, amor, 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 amor Va a venir aquí, viene aquí, viene aquí Te vi una mala suerte que venga justo aquí No, 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 no No, 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 no Sí, yo tengo que ayudar Abre y vete, abre y vete No, que se me hace que viene a la puerta Ah, bueno, no No, viene conmigo, viene conmigo Regresate, regresate entonces No, no, no puedo, no puedo, no puedo Dice, a qué hora se empiezan a dañar, dice A partir de las... Bueno, a estas horas, a las 7 más o menos Aquí estas son las... Estas Estoy ahí, cerca, cerca, cerca Ven, ven, ven Aquí, amor Vete, vete, vete Ay, vete, vete Ahora sí, ahora sí Vámonos, vámonos, vámonos Bien Tienes Tigo ¿Cómo Tigo, este? Puede ser Tunia Uff No entendí este S8 ¿Tigo? No, es, claro ¿Te refieres a la empresa? Bien, GG Bueno, no tan GG Pero bueno, al menos no No morimos todos No se, no... ¡Suscríbete!